Música Bienvenidos a la Estación Experimental El Trueno. Acá tenemos un área de 119 hectáreas donde tenemos tres viveros de establecimiento de las plantas donde hemos desarrollado muchas de las experiencias que hoy nos genera conocimiento científico y sobre todo información de las especies que tenemos ubicadas en nuestros escenarios de restauración. Acá hemos desarrollado experimentos de sostenibilidad de las especies. También tenemos todo el material que se ha entregado al Jardín Botánico de Bogotá para el tropicario amazónico y también está todo el material asociado a la lindosa. En esta Estación Experimental El Trueno aportamos más de 500.000 plantas de diferentes especies probadas científicamente en las cuales entendemos desde el tema de autoecología hasta el tema de beneficios. Así es que acá tenemos un tema asociado a la parte forestal y a la parte de productos forestales no maderables. A partir de todo este conocimiento que tenemos, como ustedes pueden ver, hacemos desde los temas de autoecología hasta los temas asociados con servicios ecosistémicos que brindan las especies forestales y las especies forestales no maderables al ambiente amazónico. Soy el encargado de la producción de material vegetal, más que todo maderables y frutales de acá de la región. Pues estamos en el vidrio número 3 y tiene una capacidad, hasta donde va extendido, de 200.000 plántulas. Cosa que aquí, pues es decir, las semillas, todo de acá, de este sitio. Los árboles padres son de aquí, de la Estación Experimental El Trueno. Bueno, pues la verdad que yo me siento, yo soy de origen campesino, yo inclusive fui colono, ayudé a deforestar el goleare hace muchos años y ahora me siento muy orgulloso que, pues tener esta oportunidad de hace 30 años en estar cogiendo semillas de la parte forestal de acá, sembrando, pues un poquito componiendo el daño que anteriormente lo hice, lo hicieron mis padres y mucha gente. Entonces, por ese lado es una vaina que me fascina. Si alguna cosa me fascina a mí es sembrar árboles, recoger semillas, identificar, todo ese mundo me fascina, es como mi vida realmente. Entonces yo aquí me siento como un pez en el agua. Bueno, acá nosotros estamos en el vivero 2, acá nosotros tenemos una especie de cacao que es copoazú, tenemos cedro achapo, tenemos palo brasil, tenemos macano y tenemos algarrobo. Todas estas especies son de acá de la región, prácticamente de la parte amazónica. Bueno, nosotros nos estamos preparando para la sembratón, recolectando todas las semillas que nosotros tenemos en la parte de árboles padres maderables de acá del instituto y poniéndolos a germinar y luego después de hacer ese proceso de germinación nosotros los pasamos a bolsas para que cuando ya tengamos una cantidad suficiente, entonces nosotros los estamos repartiendo a todas las veredas y a todos los regimientos que están tomando parte en ese proyecto. Finalmente, quiero decirles que aquí hacemos unos ejercicios importantísimos de transferencia de conocimiento a comunidades locales y también aquí se hace el entrenamiento para las personas que están involucradas con el inventario forestal que tenemos en compañía con el IDEAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!